Acaba la primera película del oeste, pero no se vayan porque ahora viene lo mejor. Comienza Ancha es Castilla la Mancha. Por cierto que nuestra compañera Laura hoy se ha convertido en una cenicienta con carroza y todo incluida. Luego van a descubrir por qué se lo digo. Comenzamos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ancha es Castilla la Mancha y que hoy pone en primera página la actividad cinegética. Ya se ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de caza, así que vamos a estar en una armería de consuedra, Silvia, para equiparnos y ponernos al día sobre las nuevas normativas. Hola. Hola Irene, claro que sí. Y es que en Castilla la Mancha hay una grandísima afición a la caza con casi 200.000 cazadores. Así que como adelantabas nos hemos venido hasta la armería pastrana de consuegra, donde Juan Antonio nos va a contar cómo equiparnos perfectamente para esta temporada de caza que comenzaba ayer. Así que quédense con nosotros porque hoy en Ancha es Castilla la Mancha. ¿Nos vamos? Venga. Desde que se inauguró el pasado viernes ya han pasado por Farcama 18.000 visitantes. Marta, la feria está siendo todo un éxito, un éxito rotundo en ese nuevo enclave que es el Alcázar de Toledo. Buenas tardes. Pues sí, Irene, en la ciudad de Toledo. Y seguro que hasta allí se acercan muchos cazadores para informarse sobre las novedades que se presentan esta nueva temporada. Por ejemplo, algunos puntos sobre seguridad se han modificado y nos los vais a contar todos, Silvia. Pues fíjate, Irene, que ya me ves. Volvemos a Farcama, donde va el domero. Es nuestro siguiente protagonista. Es de Santa Cruz de la Zarza y es un joyero, Marta, de los que quedan pocos. Vamos, que para joya él. Bueno, luego vamos a volver a Farcama. Seguiremos también hablando de caza y además les vamos a ofrecer la posibilidad de comprar una calabaza de 90 kilos. ¿Quieren saber su precio? A la vuelta de publicidad se lo contamos todo hasta ahora. Ahora que estamos en plena temporada seguro que se les ocurren muchísimos platos que hacer con calabaza. Pues les vamos a presentar a dos agricultores villarrubieros que ya son la envidia de todos sus vecinos. Van a poder comer crema de calabaza durante todo el año, con lo rica que está y con lo sana que es. Laura. La caza porque Castilla-La Mancha cuenta con 40.000 piezas de caza mayor y 3 millones de la menor. Por tantos ejemplares, pues es lógico que sean otro de los grandes atractivos para cazar aquí, en nuestra tierra. Silvia. Pero antes de irnos en busca de nuestras presas, nos tenemos que pasar por esa armería a equiparnos. Claro que...